Edición especial de Aquí y Ahora Recibían llamadas anónimas porque no se identificaban Diciendo que aquí atendían al sublevador del pueblo De hermanos Denunció la violencia y la opresión en su país De alguna manera él intuía que lo pudiera matar Por supuesto que sí Hasta que una bala asesina silenció su voz Cuando él cayó ya traía mucha sangre en los ojos Los oídos, la boca Y todo el mundo gritó ¿Quién ordenó matar a Monseñor Oscar Romero? ¡Fuerte a los asesinos de Monseñor Romero! Aunque muchos pedían que debía estar en camino a los altares ¿Quién luchó para que no lo beatificaran? El triunfo de la verdad Esto es lo que significa su beatificación El triunfo de la verdad Se dijeron de él Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios Hoy, su mensaje resucita en el mundo Monseñor Romero, la huella de un mártir El compromiso con los pobres y los desprotegidos fue su misión Y su crítica a los poderosos le costó la vida ¿Qué tal como están? Yo soy Marielena Salinas Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora La historia de Monseñor Oscar Arnulfo Romero Es una de bondad y entrega Pero también es una historia de crimen, misterio e intriga En los más altos niveles de la Iglesia Católica Las campanas de las iglesias a lo largo y ancho del Salvador Marcaron el momento Luego de casi 35 años se espera Monseñor Oscar Arnulfo Romero, antiguo arzobispo de San Salvador Había sido declarado mártir por el Papa Francisco El primer sacerdote católico en varios siglos En ser asesinado mientras celebraba misa El Papa ha procedido a beatificarlo Y sin duda lo canonizará muy pronto Monseñor Jesús Delgado es vicario general del arzobispado de San Salvador Y fue secretario personal de Romero Desde 1977 hasta el día de su muerte El pasado febrero Delgado fue llamado urgentemente a Roma Para estar presente cuando Monseñor Vicenzo Paglia Postulador de la causa de Romero Anunciara la beatificación al mundo ¿Por qué la causa pasase del santo ufficio a la causa de los santos? ¿O ya no hay dudas? Dudas que nacieron durante una de las épocas más sangrientas y convulsionadas del país Y que provocaron la pregunta ¿Fue Romero un mártir que dio su vida por defender a los pobres contra injusticias y masacres de militares? Ustedes son violentos, ustedes son terroristas Esto no es justicia Un comunista aliado de la guerra Eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo Y dejan a los demás sin nada Procuren que se reparta El triunfo de la verdad Esto es lo que significa su beatificación Según Monseñor Ricardo Urioste, presidente de la Fundación Monseñor Romero en El Salvador Son falsedades que por décadas obstruyeron el camino a la beatificación ¿Cómo se va a atrever el Papa a canonizar a alguien que sepa y que haya descubierto que es marxista Y que fue solo político y que fue guerrillero? Jamás lo haría Aunque en su momento quienes no comulgaban con sus denuncias lograron callar su voz Una que llegó a ser tan poderosa que en los últimos tres años de su vida lo convirtieron en un icono mundial Oscar Arnulfo Romero nació en el pequeño pueblo de Ciudad Barrios en El Salvador El 15 de agosto de 1917 Fue el segundo de ocho hijos Su padre, Santos Romero, era empleado de correos y telegrafista Su madre, Guadalupe, era ama de casa Desde los 13 años supo que quería ser sacerdote Y a los 14 ingresó en un seminario Años después continuó sus estudios de teología en Roma Donde fue ordenado sacerdote a los 24 Era muy amable, muy cordial, muy cercano Comprensivo, bueno, pero exigente En la disciplina eclesiástica muy exigente Sotana, hábito talar, obediencia a la iglesia, total Luego de 20 años como sacerdote en San Miguel El Salvador Romero fue ascendido dentro de la jerarquía de la iglesia A mediados de los 70 fue nombrado obispo de la diócesis de Santa María Una década en la cual aumentaba la represión contra los campesinos Hubo un incidente grave donde unos guardias nacionales asesinaron a unos 4 o 5 campesinos Que llevaban su biblia viniendo de una reunión Y el obispo Romero le escribió al presidente Molina de ese tiempo una carta muy fuerte No lo quiso hacer públicamente, pero sí le escribió una carta muy fuerte Según Uriostep, aunque los campesinos se lo pidieron Optó por no denunciar los asesinatos públicamente Y ahí se empezó a dar cuenta de la situación de pobreza, de miseria, de necesidad ¿Cómo era el ambiente sociopolítico en El Salvador en los 70's? Era un ambiente de alta tensión, era un ambiente donde todo estaba polarizado Gerardo Mason es productor del documental El Salvador Archivos perdidos del conflicto Ahí detalla la inmensa brecha que existía entre ricos y pobres Quienes tenían poca posibilidad de superación El que era adinerado se convertía cada vez más adinerado Y no necesitaba capacitar a las clases inferiores para él poder seguir produciendo O sea, los grandes ricos con sus grandes tierras seguían mandando, haciendo lo que querían El gobierno le servía a ellos Y fue dentro de ese marco que el 22 de febrero de 1977 Con 59 años de edad Monseñor Romero asumió las riendas del arzobispado de San Salvador Él llega a ser arzobispo porque es el candidato de la derecha Roberto Valencia es periodista y autor del libro Hablan de Monseñor Romero Y llega y es celebrado por los periódicos de derecha, por la oligarquía Entonces él fue nombrado precisamente por considerarse conservador Pienso que sí, la gente rica estaba muy contenta con la venida de él porque lo consideraban de ese estilo Cuando fue nombrado arzobispo todos los sacerdotes se quedaron atónitos de saber que él había sido nombrado arzobispo No lo querían, para nada, porque era muy tradicionalista Fue en ese momento cuando Romero le propuso a Jesús Delgado, a quien había conocido hacía tres años Que fuera su secretario personal Le pidió principalmente que lo ayudara a reconciliarse con el clero Que veía con malos ojos que él se mantuviera al margen de las injusticias Habían muertes todos los días Habían muertes de empresarios, habían muertes de civiles, de universitarios que desaparecían Solo porque pensaban distinto al otro grupo de la otra extrema A pocas semanas de asumir su nuevo puesto, uno de estos asesinatos sacudiría violentamente a Romero Y lo impulsaría a dar un giro que marcaría el resto de esos obispados Les ordeno en nombre de Dios, cese la represión Algo que de inmediato le ganó la admiración del clero Pero también el rechazo de los militares y de los ricos que lo pusieron en el poder En 1977, Monseñor Oscar Romero asumió el arzobispado de San Salvador El país se encontraba polarizado entre los pobres y los ricos Y se debatía en medio de conflictos sangrientos Romero era rechazado por su propio clero por no defender públicamente a los pobres Pero estaba a punto de cobrar la furia de la derecha La violencia entre los campesinos y los militares iba en ascenso Cuando Monseñor Oscar Romero tomó las riendas del arzobispado de San Salvador Y mientras que Romero no se involucraba en los conflictos Muchos sacerdotes jesuitas atendían las necesidades pastorales de los campesinos Los hermanos siempre es una dicha y celebrar la Santa Misa como un acercamiento a nuestro Dios Entre ellos se encontraba el sacerdote Rutilio Grande Quien era parte de un movimiento para formar bases cristianas comunitarias en el campo A su vez denunciaban injusticias a manos de un gobierno opresivo Que alentaban a los campesinos a exigir que se respetaran sus derechos Era un amigo muy íntimo de él, muy apreciado por Monseñor Romero Y de hecho era un sacerdote íntegro, total Estaba metiéndose en un ámbito en donde era prohibido meterse Darle conciencia a la gente El 12 de marzo de 1977 Rutilio Grande fue asesinado junto a dos campesinos Los tres viajaban en un jeep en camino a misa Cuando fueron emboscados y ametrallados por escuadrones de la muerte La noticia fue un duro golpe para Monseñor Romero Él murió apenas 17 días después de que Romero ingresara en la arquidiócesis Y esa noche Romero acompañó al cuerpo de su amigo Mientras un número enorme de campesinos lloraba la pérdida de su pastor Monseñor Vicenzo Paglia, postulador de la causa de Romero Mantenía con él una buena amistad Romero le confió a un amigo mío que aquella noche entendió que tenía que tomar el lugar del padre Rutilio Grande Porque aquellos campesinos habían perdido a su pastor Aunque le costara la vida Y así fue El asesinato de Grande y los campesinos le abrió los ojos a Monseñor Romero A partir de ahí sus homilías comenzaron a cambiar de tono Nadie puede poner la mano sobre otro hombre Porque el hombre es imagen de Dios No matarás En una misa única en honor a Grande Romero comenzó a alzar su voz en defensa de los pobres Él rompió por ejemplo con una dominante que había en El Salvador El silencio En El Salvador nadie podía hablar en contra del régimen En contra de los ricos En contra de los militares Era absolutamente prohibido Nuevamente Monseñor Romero llevó sus quejas al presidente de la república Armando Molina Esta vez en persona Para exigir que las muertes de Rutilio Grande Y los dos campesinos Fueran investigadas Él comenzó a partir de ese asesinato quizás A decepcionarse más del gobierno de alguna manera Yo pienso que sí Romero anunció que no asistiría a ningún evento del gobierno Hasta que los asesinatos investigaran Algo que nunca ocurrió Los crímenes quedaron impunes El que toca a uno de mis sacerdotes A mí me toca Sus denuncias y reclamos llevaron a la misma clase alta Que lo había apoyado A tildarlo de simpatizante de la guerrilla izquierdista ¿Quién acusaba a Monseñor Romero de ser marxista? Los militares, la gente de dinero, la gente conservadora, los diarios La figura de Romero surge durante la Guerra Fría Cuando la Unión Soviética buscaba sembrar el comunismo alrededor del mundo Los Castro habían triunfado en Cuba En la Revolución Sandinista, en Nicaragua Y muchos temían el mismo destino para El Salvador El gobierno, apoyado por Estados Unidos Luchaba contra guerrillas de izquierda que se habían infiltrado entre los campesinos Pues sí, solamente quedan tres caminos en El Salvador O se va a uno del país huyendo O se queda adentro para hacerse esclavo O se queda adentro para defender el futuro de la sociedad Algunos sacerdotes jesuitas predicaban la teología de la liberación Un movimiento cristiano que había agarrado fuerza a Latinoamérica Interpretaba el Evangelio para favorecer a los pobres Y enfatizaba la redistribución de riquezas Muchos lo interpretaban como una especie de marxismo mezclado con cristianismo ¿Estaban promoviendo los jesuitas quizás una iglesia revolucionaria? No diría yo eso ¿Tenía una afinidad Monseñor Romero con la guerrilla? Ninguna ¿No era marxista? Tampoco, por supuesto que no ¿Pero apoyábamos, señor Romero, la teología de la liberación? No, tampoco ¿No la apoyábamos? No, 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 jamás habló de eso El Salvador tuvo una guerra Y esta es su historia Gerardo Mason es productor del documental El Salvador Archivos perdidos en conflicto Él atesta que aunque no todos los jesuitas practicaban la teología de la liberación Es innegable que ocurría Este Dios que va caminando en medio de nosotros Nuestro gran compañero en la lucha revolucionaria ¿Lo hacía Monseñor Romero? Los mensajes de Monseñor Romero depende de cuáles le das Pueden ser interpretados como alguien que era un patriota Que quería lo mejor para su gente Pero en el contexto en el que estaba El Salvador Mucha gente podía agarrar lo que decía Monseñor Romero Interpretarlo a su conveniencia para justificar lo que era una violencia también Pero para Romero ya no había marcha atrás Hay una violencia institucionalizada Que está provocando la cólera del pueblo Romero se convirtió en la voz de los sin voz Solidario con el pueblo Y abiertamente hablaba con la prensa para denunciar injusticias Ustedes son violentos Ustedes son terroristas Su voz comenzó a llegar a todos los rincones del país Cuando sus homilías comenzaron a ser transmitidas a través de la emisora de la arquidiócesis El clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen Que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar Las predicas de Monseñor Romero el domingo a veces duraban hasta tres horas Y la gente las escuchaba todos Tuvieron que suspender el fútbol matutino de los domingos Porque la gente no iba al estadio Estaba escuchando la guardia, la policía, los militares Todos escuchaban a Monseñor Romero Su nombre llegó a conocerse en otras partes del mundo Y fue galardonado con doctorados de la Universidad de Georgetown en Washington Y de la Lovaina en Bélgica, entre otras Además en 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz Que luego se le otorgara a la madre Teresa de Calcuta La violencia, el asesinato, la tortura donde se quedan tantos muertos El machetear y tirar al mar El votar gente, todo esto es el imperio del infierno Romero comenzó a exigirle a los militares respeto por los derechos humanos del pueblo Según Delgado, sus palabras comenzaron a incomodar a quienes algún día le habían dado sopo Entonces le dijeron al nuncio, quítelo por favor Si no lo quitan ustedes lo van a quitar los militares Si no lo quitan los militares lo quitan el gobierno Si no lo quita el gobierno los quitaremos nosotros Mientras Monseñor Romero ganaba atención internacional Y sus mensajes penetraban entre sus fieles Había un grupo de personas incómodas con su influencia En un país polarizado en el cual unos lo amaban y otros lo odiaban En algún lugar se estaba fraguando un plan para callar la voz de los sin voz Usando una bala silenciosa ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando estos crímenes? ¿Dónde está la justicia de nuestra patria? ¿Dónde está el honor de nuestra democracia? La voz de Monseñor Romero había comenzado a llegar muy lejos Sus elocuentes homilías eran transmitidas por radio en todo el país A través de la emisora de la arquidiócesis Y mientras más defendía a los pobres más querían callarlo quienes estaban en el poder Fue durante esa época cuando era arzobispo de San Salvador Que Romero tomó un paso que sorprendió a muchos La sociedad salvadoreña pensó que Monseñor iba a servir para los fines de ellos Le ofrecen una casa con mucha comodidad, seguridad La hermana María Julia García es directora general del hospital Divina Providencia Y superiora de las Carmelitas Misioneras de Santa Teresa El hospital fue fundado en 1966 por la ya fallecida hermana Luz Isabel Cuevas Para atender a pacientes de cáncer de bajos recursos Un buen día se llega a esta comunidad y le toca la puerta a la madre Lucita Y le dice, madre Luz, quiero que me dé un lugar para vivir aquí Monseñor, pero si usted es el arzobispo y no puede estar aquí No tenemos un espacio para usted No le pido nada, le digo, más que un cuartito, una cama, un baño y un inodoro ¿Y por qué quería vivir aquí? Porque a él no le gustaba la opulencia, simple y sencillamente Venía de una familia pobre y que de pronto tener riquezas, tener una buena cama, un cuarto mejor que todos Entonces como que eso contradecía, ¿no? La hermana Luz le brindó una pequeña habitación detrás del altar de la capilla del hospital ¿Es este? Es este, aquí él permaneció en su cama, este clóser era donde él guardaba su ropa, aquí está el baño Según la hermana María Julia, la madre Lucita seguía con la inquietud de que el pequeño cuarto no era digno de un arzobispo Y le mandó construir esta casita a unos pasos de la capilla donde Romero se mudó seis meses después Monseñor hizo vida de comunidad con mis hermanas, ellas no tenían un comedor propio, comían en la cocina, ahí se sentaba él a comer con ellas Además celebraba misa para los pacientes y les suministraba los sacramentos Aunque a esta tranquila comunidad lo persiguieron las amenazas dirigidas no solo a él, sino también a las hermanas Recibían llamadas anónimas diciendo que aquí atendían al sublevador del pueblo Monseñor Ricardo Uriose se preocupaba por el bienestar de Romero ¿De alguna manera él intuía que lo pudiera matar? Por supuesto que sí ¿No hizo nada para evitarlo? No, de Roma le dijeron que se iba para allá para evitar cualquier cosa y él dijo que no, que su puesto de pastor era aquí Dios va conmigo y si algo me sucede pues estoy dispuesto a todo Con la convicción que lo caracterizaba el domingo 23 de marzo de 1980 Monseñor Romero transmitió una de las homilías más desafiantes de sus tres años como arzobispo Hermanos son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios Cinco meses antes una junta militar había asumido el poder Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión Monseñor Jesús Delgado recuerda el impacto Ya la última homilía fue interpretado como un llamado a la insurrección de la tropa contra sus jefes Al otro día Delgado le dio un consejo Yo le dije Monseñor, la homilía que usted pronunció ayer es tremendamente fuerte Los periódicos van a venir hoy lunes a borbandearnos, por favor váyase a descansar Romero se había comprometido a celebrar una misa para la madre de un amigo en la capilla del hospital Delgado se ofreció a celebrarla en su lugar Caminó 10 o 15 pasos y luego regresó y me dice, pero no, mejor no, no quiero comprometer a nadie en esto Todo el mundo le dijo, Monseñor, no celebre esa misa Porque ya las amenazas estaban muy fuertes Y dice, no, pero no va a pasar nada 24 de marzo 1980, aproximadamente a las 6 de la tarde Monseñor Romero se encontraba oficiando misa en esta capilla Y muy cerca de aquí, una persona estaba midiendo cada uno de sus pasos en el altar Para buscar el momento preciso para cambiar el destino de Monseñor y de la historia En este altar estaba él predicando Él no estaba consagrando Iba a consagrar, tenía aquí el cáliz y todo lo que utiliza el sacerdote Las puertas principales que daban al altar estaban abiertas De pronto pasó un auto por frente de la capilla En el frente estaba el carro en marcha Y el francotirador estaba en la parte de atrás, en el asiento de atrás Yo pienso que Monseñor tuvo que haber visto algo Cuando terminó de predicar se escuchó un disparo Que quedó registrado en esta grabación Cuando él cayó ya traía mucha sangre en los ojos, los oídos, la boca Y todo el mundo gritó, las hermanas llegan, lo quieren recoger Pero ya no es posible Ya Monseñor estaba muerto porque fue una bala explosiva La hermana María Julia, que había recibido sus primeros votos como religiosa De la mano de Monseñor Romero No estuvo presente durante esa misa Pero llegó minutos después Lo podían haber matado en la calle y ese era uno de sus temores Él siempre dijo, tengo miedo que me asesinen en la calle Y nadie dé razón de mí Yo siempre digo que Dios quería a Monseñor Romero Mártir, no a otro Porque él era el hombre comprometido con el hombre, con la palabra de Dios Monseñor Urioste recuerda las palabras que escribió Romero Durante un ejercicio espiritual un mes antes de su muerte Tengo miedo a la violencia en mi persona Pero si Dios quiere que así sea Yo sé que lo voy a sentir muy cerca Como lo sintieron los mártires Y no quiero pedirle a Dios con mi muerte Por la paz en mi país o por la iglesia Porque él sabrá que destino darle a mi muerte La muerte de Monseñor Romero marcó el rumbo de la historia del Salvador ¡Señor Romero! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Quién te vengará al pueblo! Las grandes diferencias se hicieron más profundas Y dieron paso a una larga y cruenta guerra civil ¡Romero! ¡Hasta la victoria siempre! 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 Los opositores de Monseñor Oscar Romero lograron callar su voz El 24 de marzo de 1980 con un balazo en el pecho Mientras celebraba misa en una capilla Sus feligresias estaban a punto de enterarse y reclamar justicia por su muerte ¿Pero quién lo mató? Continuamos el relato Cuando Monseñor Jesús Delgado recibió la noticia que habían asesinado a su pastor El arzobispo Oscar Romero corrió para estar a su lado En el camino dice que encontró una escena irreal En cuanto todos supieron la noticia de la muerte se paralizó todo San Salvador Pero se paralizó como si una película se hubiese detenido La gente no podía concebir cómo pudo haber sucedido eso Ya habían matado sacerdotes pero matar a un arzobispo es impensable La junta militar que estaba en el poder en ese momento salió a denunciar el crimen La fuerza armada condena este repudiable asesinato Y tiene ante la ciudadanía el deber de esclarecerlo Se calcula que unas 250 mil personas llegaron al funeral de Monseñor Romero En la plaza de la Catedral Metropolitana de San Salvador Cuando de repente durante el servicio irrumpió el caos Aún no se sabe con certeza quién detonó una bomba fuera de la Catedral Lo cierto es que la explosión desencadenó la violencia entre militares y críticos del gobierno No pudimos terminar la misa de funerales de Monseñor Romero Con mucha presteza tuvimos que tomar el ataúd y ponerlo en un lugar seguro Mientras la gente se amontonaba como sardina dentro de la Catedral tratando de huir de las balas Entre 30 y 50 personas murieron Algunos por herida de bala Otros al ser arrollados por la estampida Fue el asesinato de Monseñor Romero el detonante de la guerra civil Cuando asesinaron a Monseñor Romero ya no había vuelta atrás Por más reforma social que hiciera Por más reforma política que hiciera Después de haber matado a Monseñor Romero La mesa estaba servida Y la guerra iba a suceder sí o sí Cinco grupos revolucionarios de izquierda formaron la alianza conocida como FMLN Para luchar contra el gobierno militar Y desataron una guerra civil que duró 12 años Y cobró más de 75 mil vidas Aunque siempre quedó sin resolver la interrogante de quién mató a Monseñor Un sicario Tenemos confirmación de eso Pero este sicario lo mataron cuando iba de San Salvador a Guatemala Después de haber recibido un cheque O sea, es una muerte que estaba bien programada, ¿verdad? Para no dejar huella El autor intelectual es Roberto Dauvisón Arrieta No porque lo diga yo Lo dice el informe de la Comisión de la Verdad Lo mataron sorpresivamente y nunca se supo quién lo mató Desde el principio el mayor Roberto Dauvisón A quien le habían dado baja del ejército Fue el principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de Monseñor Romero No fue hasta 1992 cuando una Comisión de la Verdad Creada por Naciones Unidas Investigó y concluyó que en efecto Fue Dauvisón quien mandó matar al arzobispo También lo señalan como el creador de los escuadrones de la muerte Responsables de miles de muertes y desapariciones Cada vez que hay campañas meten lo de Monseñor Romero Ahora sí nosotros estamos con todo el deseo que esto de una vez por todas se aclaren Dauvisón fue fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista en 1981 Aunque nunca llegó a ser presidente El partido Arena gobernó El Salvador por más de 20 años Su hijo, quien lleva su mismo nombre Es también político y activo dirigente del partido Arena Recientemente fue elegido alcalde de Santa Tecla ¿Su padre mandó matar a Monseñor Romero? Nunca lo pudo probar La Comisión de la Verdad nunca llevaron ningún tipo de argumentos sólidos Simplemente comentarios de personas Fue un hito que le hicieron a él La Comisión de la Verdad basó su conclusión en un poco conocido incidente En que miembros de la Junta Militar capturaron a Dauvisón En una finca en Santa Tecla Poco después del asesinato de Monseñor Romero Ahí confiscaron una agenda en la que estaba escrito a mano Una lista de nombres y artículos para la llamada Operación Piña Estos correspondían a los que serían usados para el asesinato Incluyendo el tipo de arma, mira telescópica, auto y seguridad Poco después la agenda desapareció inexplicablemente Entre los nombres que aparecieron en la lista Estaba el del capitán Álvaro Sarabia También implicado por la Comisión de la Verdad Encontramos la iglesia hasta aquí un rato Y nos parqueamos enfrente No veíamos jamás ni cinco minutos cuando se dio el disparo En el 2010, desde la clandestinidad Sarabia le confesó al periodista Carlos Dada Del diario digital El Faro El haber recibido órdenes de Dauvisón Que ha conseguido el carro a través de Dauvisón Para ir a matar a Monseñor Romero El alcalde Dauvisón defiende a su padre a capa y espada Dice recordar con claridad su reacción Cuando vio en la televisión la noticia Del asesinato de Monseñor Romero Sobre el volumen Y me acuerdo sus palabras bien claramente No puede ser, no puede ser Ya hicieron martes en este señor No era conveniente para los intereses del movimiento Que quería restablecer la democracia en El Salvador Dauvisón falleció de cáncer en 1992 El asesinato de Monseñor Romero Como muchos otros de la época Quedó impune Por el momento lo que más le importa a los devotos de Romero Es la inmortalización de su memoria El proceso de verificación comienza ya casi simultáneamente Después de su muerte La arquidiócesis de San Salvador Inició el largo y minucioso proceso de documentar su vida Para dar constancia de que Monseñor Romero vivió la vida de un santo En 1996 la petición fue aceptada por el Vaticano Sin embargo la celebración duró poco Pronto el proceso se estancó Fue el Papa Juan Pablo II quien bloqueó la beatificación de Monseñor Romero Pensaría que si por las muchas protestas y cartas que llegaban al Vaticano No solo de gente bien sino aún obispos Que no lo veían bien a él Esto a pesar de que el Papa Juan Pablo II Había rezado sobre la tumba de Romero durante dos visitas a El Salvador Creo que él sabía que Monseñor Romero era un santo y era un mártir Pero tenía ese cúmulo de cartas que llegaban al Vaticano acosándolo a él Tenemos entendido que el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo Fue uno de los que estuvo pues insistiéndole a Juan Pablo II Que no beatificara a Monseñor Romero Así es, es cierto El entonces cardenal colombiano Alfonso López Trujillo Fue secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano Y encabezó el Consejo Pontificio para la Familia Era ultraconservador y crítico de los seguidores del movimiento de la Teología de la Liberación Como asesor papal logró frenar el proceso de beatificación de Monseñor Romero No solo ante Juan Pablo II sino Benedicto XVI, Joseph Ratzinger Porque dijo López Trujillo, no conviene beatificarlo Porque América Latina está en una situación Y como él era el encargado de América Latina Evidentemente entonces Ratzinger dijo Pongámosle a este documento, dilata Que es una expresión que dice dejémoslo Está bien pero no conviene tocarlo por de pronto Y así quedó por años Hasta que una serie de eventos inesperados Cambieron el destino de la beatificación del arzobispo Romero Después de más de tres décadas de la muerte de Monseñor Oscar Romero Su beatificación seguía bloqueada en el Vaticano Luego que resurgieron viejas acusaciones de sus supuestos vínculos con la izquierda Aunque una serie de eventos imprevistos fueron abriendo el camino El cardenal colombiano Alfonso López Trujillo fue asesor sobre asuntos de América Latina De tres papas Incluyendo Juan Pablo II y Benedicto XVI Aquí les aseguran que fue él quien mayor influencia tuvo para que bloquearan la beatificación de Monseñor Romero A quien le perseguían acusaciones de marxismo y subversión Esto es absolutamente falso Lo hemos demostrado con una investigación meticulosa de todos los escritos De todas sus homilías A lo largo de todo su magisterio En 1996 Monseñor Vincenzo Paglia Se convirtió en el postulador de la causa para la beatificación de Romero Y encargado de llevar adelante el proceso en Roma Uno que conllevaba una meta muy particular Porque el intento de la postulación desde el comienzo fue declarar a Romero mártir Por un caso de odio a la fe No asesinado por motivos políticos Sino por odio a la fe Ese calificativo de mártir Permitiría a Monseñor Romero convertirse en beato Sin el requisito usual de haber concedido un milagro Y a pesar de que la investigación por la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma Concluyó que Romero no era un obispo revolucionario Sino un hombre de la Iglesia, del Evangelio y de los pobres Nada parecía avanzar la causa Hasta que en el 2008 comenzaron a desencadenarse una serie de eventos En abril de ese año el Cardenal López Trujillo Quien en algún momento fue considerado papable Murió a los 72 años de edad Entre sus responsabilidades tuvo el presidir el Pontificio Consejo para la Familia Que en un giro del destino en el 2012 fue precisamente Paglia quien asumió ese cargo Abriéndole la puerta a un encuentro con Benedicto XVI para hablarle sobre Romero Y le pedí al Papa Benedicto que reabriera el caso Porque ya era tiempo de que la causa siguiera su recorrido normal El ahora Papa Emérito Benedicto escuchó Y el 20 de diciembre del 2012, un mes y medio antes de su renuncia Desbloqueó el proceso Pero según Monseñor Jesús Delgado, todo quedó en el aire Desbloqueó con una carta Y el que recibió la carta no procedió a hacerlo inmediatamente Dejó pasar un tiempo sin saber que le iba a dimisionar Cuando dimisionó, pues se quedó sin hacerlo Unos meses después el Cardenal Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco Fue el mismo día del inicio de su pontificado Que por casualidad nos encontramos y de lo primero que hablamos es de Romero De modo que llega este Papa, que él conoce muy bien América Latina Conoce bien nuestras situaciones, conoce bien Monseñor Romero Él dice, adelante El proceso finalmente avanzó a la próxima etapa La causa de los santos Y el pasado enero el Papa Francisco firmó un decreto Calificando a Monseñor Oscar Arnulfo Romero como mártir Por haber sido asesinado por odio a la fe Luego de una votación unánime Su beatificación fue aprobada El alzobispo Oscar Arnulfo Romero Será proclamado beato Monseñor Paglia viajó a San Salvador semanas después Para anunciar la fecha junto al presidente Salvador Sánchez Seren Hoy en día Paglia Quien lleva sobre su pecho una cruz Que le perteneció a Monseñor Romero Mira a los años de retrasos Como una divina intercesión Porque tenía que llegar el primer Papa latinoamericano Para beatificar al primer mártir Después del concilio Vaticano II La afirmación del Papa Francisco El segundo día de su pontificado Queriendo una iglesia pobre para los pobres Es lo que justamente lleva Romero hasta el cielo El anuncio de la beatificación de Monseñor Romero Viene a abrir viejas heridas en el Salvador Fíjate que el que anunciara la beatificación de Monseñor Romero Debió haber sido un punto de alegría para todos los salvadoreños Porque es algo que nos pone positivamente Digamos en el mapa mundial Y en vez de unirnos Es algo que nos viene a dividir todavía más En este momento aún hay personas en este país Que piensan que no se merece ser santo Monseñor Romero Yo creo que son personas que están sumamente contaminadas Por temas ideológicos En estas circunstancias Y en mi calidad de presidente de la república Pido perdón Tomó 30 años de la muerte de Monseñor Romero Para que llegara un gobierno de izquierda al poder Y que el entonces presidente Mauricio Funes Reconociera públicamente los excesos de la guerra civil Reconozco que fue víctima de la violencia ilegal Que perpetró un escuadrón de la muerte Se calcula que unas 1500 personas Llegan semanalmente aquí a la catedral metropolitana de San Salvador A visitar la cripta de Monseñor Romero Llegan salvadoreños Llegan personas de diferentes partes del mundo Y también incluso dignatarios Y muchos jefes de estado Quienes vienen a rendir tributo al hombre Que muchos ya consideran un santo Tuvieron que pasar más de tres décadas Para que su martirio Fuera reconocido por la iglesia católica Pero en gran parte del mundo Ya era considerado San Romero de América Hace 17 años La iglesia anglicana erigió una estatua En la galería de mártires cristianos del siglo XX En la catedral de Westminster Abbey En Londres Mientras que en Roma Otra iglesia inmortalizó su asesinato En esta pintura Mientras tanto su antigua casita Que ahora es un modesto museo Se preserva tal y como Él la dejó el día que salió a celebrar su última misa Ahí está el auto que conducía Y la ropa que usaba el día que lo mataron Poco después de su muerte Sus devotos comenzaron a pegar estas pequeñas placas Expresándole gratitud Por milagros concedidos Monseñor Urioste cuenta que El día que mataron a Romero Le dijo a las monjitas del Hospital Divina Providencia Que tuvieran mucho cuidado Porque lo iban a embalsamar Y que por lo tanto le iban a sacar las entrañas Pero que ellas no permitieran Que las tiraran por cualquier lado Sino que se las llevaran y las enterraran Las religiosas Las colocaron en el jardín de la casita Donde vivió Monseñor Romero Y tres años después Ante la inminente visita de Juan Pablo II Decidieron colocar una virgen en el patio Por si él la visitaba Se pusieron a excavar Y se toparon con la caja Donde estaban los restos de Monseñor Tres años después Y la sangre estaba líquida Y las entrañas no tenían ningún mal olor Para ellos fue un milagro Aunque conceden que pudo haber sido Un fenómeno natural Y le dijimos al arzobispo Pero el arzobispo dijo Por favor nadie diga nada de eso públicamente Porque van a creer que son inventos nuestros Con el odio que había en ese momento Pero se le dio al papa Un vasito Con la sangre de Monseñor Romero Y él se lo llevó El recuerdo y la memoria de Monseñor Romero Han sido inmortalizados en películas Libros Y hasta canciones inspiradas en su honor Los que lo asesinaron Mueren de remordimiento Para la hermana María Julia García Su inmortalidad No es ninguna sorpresa Él dijo Si me matan Resucitaré en mi pueblo Y yo estoy segura que Monseñor Ha resucitado en mi pueblo Porque Monseñor ya no es de los salvadoreños Es del mundo La beatificación de Monseñor Romero Está programada para el 23 de mayo En San Salvador Muchos aseguran que el papa Francisco Canonizará a Monseñor Oscar Romero Pronto después de eso Convirtiéndolo oficialmente en santo Pero para que eso ocurra Se necesitaría comprobar un milagro Concedido por él Después de su beatificación Adicionalmente se ha iniciado El proceso de beatificación Del padre Rutilio Grande Quien fuera amigo e inspiración Para Monseñor Romero Y tuvo Monseñor Romero Premonición de su muerte Su secretario personal Revive la última conversación Que sostuviera con el mártir Y usted puede verla En univisionnoticias.com